Pero no puedo creerlo, ¿cómo es posible que un dragón salga de esas esferas? Investiguemos este lugar tan extraño Pues no sé, Tron, siempre eres chismoso, deberías concentrarte en entrenar para poder ser más o menos como el del futuro Así debe ser ¡Hola, hola, gamers! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Cómo están? Espero que muy bien Bueno, continuamos con más Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi 3, Latinos Ya saben, el juego que les encanta, a mí también, ¿no? Y bueno, espero que los sigan apoyando Bueno, lo que les voy a decir ahora es que no sé si hay un problema con lo que viene a ser las notificaciones de YouTube Y pues bueno, voy a decirles que pongan aquí la campanita, la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ningún video, porque de repente a algunos no les llega, ¿no? Eso ya no es culpa mía, si no es culpa de YouTube Que en realidad pues tiene alguna falla seguramente en eso de notificaciones Así que para eso, solamente donde se suscribieron, donde está el botón de suscribirse Y una campanita al costado, activenla para poder recibir las notificaciones de los videos Y así poderlos ver y pues también apoyar al canal, ¿eh? Así debería ser, bueno, debe ser Bueno, vamos a hacer más de la lotería Así es, continuamos con las dos ISOs chetadas No sé si por ahí tengan otra, me dicen En los comentarios si algún modder Quiere, o digamos Algún usuario que quiere compartir una ISO Con varios personajes interesantes Pues me lo dicen los comentarios Y no hay problema por mí, ¿eh? Bueno, vamos a utilizar la ISO de Breaker Z Bueno, la semana que viene voy a hacer la semana de la lotería Lo que pasa es que no he podido hacerlo El de suscriptor porque tuve algunos problemas de tiempo Pero no se preocupen que voy a... Lo voy a dejar para el fin de... La última semana de este mes, digamos En ese momento voy a dejar la semana de suscriptor otra vez Espero poderla hacer a diario Pero esta semana que viene No, no, o sea De esta semana que viene a la otra va a ser la semana de la lotería Porque pues tengo que continuar con los torneos Y los torneos me van a tomar un poquito de tiempo Así que espero que les gusten los torneos Y ya saben, si quieren estar en los torneos Tienen que darle like a la página que van a encontrar en la descripción del video Mi página de Facebook Para que puedan estar atentos a las publicaciones de los videos también Y de los torneos Inscribirse por allá, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a ver qué tal nos va Qué personaje nos irá a tocar en estos gameplays de la lotería Pues ahora vamos a ver, ¿eh? Así que están listos, pues ¡Vamos! A ver qué personajes nos tocarán Ahí las reglas de siempre En la lotería de chetados son normales Las dosis que estamos utilizando ahora Con personajes muy buenos, ¿eh? Entre chetados y normales y por ahí, ¿eh? Así que ahí estamos Y aprobación en Apita Cabeza de Feral Dragón Cabeza de Bole de Cristal Cabeza de Gran Henkidama Y de Potara Y de todo lo que sea Muy bien, pues vamos a ver qué tal nos va Ok, hay un montón de mocks aquí en la de Breakers Que se te voy a utilizar No sé si va a ser una nueva No lo sé, pero Este está bueno, está ahí Así que si va a ser una nueva Me lo dice por ahí Bueno A ver Ay, discúlpen a los mocks Que a veces me reclaman O me dicen, pues este No das créditos por acá Habla, bla, 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 bla No es que no quiera Sino que a veces yo no sé De qué es cada mocks No tengo ni idea En realidad La verdad Para ser sincero Hay tantos que la verdad Que no sé de quién son Pero si me dicen por ahí De repente ya pues Es más fácil, ¿no? Así que bueno Ah no, qué carajo Estoy poniendo para Otra seña Pues A ver Muy bien Entonces el primer Aleatorio para mi equipo Será No El super androide número 13 Muy bien Interesante A ver No sé si será un mock O si será el androide 13 Porque algunos personajes No son mocks Solamente son los mismos personajes Que están ahí viendo A ver El siguiente aleatorio para mi equipo Será Oh, el pequeño Chow Bueno, el pequeño Chow Es un buen personaje Pero no sé si será mock Puede ser, ¿eh? Porque a veces los Por ahí los de Dragon Ball Los utilizan para eso Bueno, a ver El siguiente aleatorio Para mi equipo Será Oh, Chanemba Chanemba Oh, Chanemba Chanemba es un buen personaje También Pero El transformado me gusta más El gordito medio lento Es como pelear con unos Zaru, ¿no? A ver El siguiente aleatorio Para mi equipo Será Ah, el San San Sanki Es lo que se llama Este ya había tocado antes Pero no sé si era un mock No sé No tengo ni idea Puede ser No lo sé A ver Y el siguiente aleatorio Para mi equipo Será Oh, es Gohan El Invencible Ah, miren El Android 13 Es este ¿Quién es? Creo que es Gohan Así es Gohan Vendría a ser Gohan Y bueno Está bien Está bien Está bien A ver Bueno, ahora vamos Con el equipo de la máquina A ver ¿Cuál le tocará la máquina? El primer aleatorio Para el equipo de la máquina Será Oh, es Kula Otra vez Cooler Pero seguramente es un mock cooler A ver Creo que una vez me tocó Cooler No, un freezer metálico Me tocó Me acuerdo en una parte Me tocó un freezer metálico Bueno, a ver El siguiente Ah, casi El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Oh, es Child Child Muy bien Child Que también ya saben Que es de la familia de Freezer Hasta ahora Mira, pura familia de Freezer Interesante Bueno, a ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será No No ¿Qué está pasando? Es Cooler Falta que salga Freezer No más, eh Ahora el cooler Normalito No, el otro es el transformado Y este es el cooler normalito Bueno, hasta ahora Pura familia de Freezer A ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Oh, el pequeño Kick-Boo Bueno, el pequeño Kick-Boo Podría ser Kick-Boo un mismo No sé No sé en qué hizo está El Kick-Boo este Que parecía un Pikachu No, era el hizo Con el El Boo con Bills Absorbido Era tremendo Bueno, a ver El siguiente aleatorio Para el equipo de la máquina Será Oh, mira justamente La transformación de Yanemba Eh, vaya Bueno, mitad Casi un poquito más de la mitad Ha sido la familia de Freezer Y luego está Kick-Boo Y Yanemba Puro malote Bueno, está bien, está bien Bueno, el hogar Y la música También son aleatorios Así que bueno Gamers, están listos Pues ¡Vamos! Y no se olviden gamers Dale like a la página de Facebook Se ve por Twitter Por Twitch TV Descarga la aplicación Si quieren saber Cuando subo Gameplays Muy bien gamers Aquí será la nueva batalla Digamos De estos Grand Torneos De la lotería Vamos con todo Por la victoria Vamos a pelear Vamos a divertirnos Unos momentos ¿Qué carajo? Oh, está Karoto Bueno, no eran torneos De la lotería Eran los gameplays De la lotería Disculpen Pero bueno Bueno, eso no importa ahora Lo importante es que le ganemos A este Vegeta No sé qué Vegeta No sé qué Vegeta No sé qué Vegeta será Un Super Saiyan ¡Goto! Contiene la voz de... Pero no tiene la voz correcta Tiene la voz de... No sé si era la voz de... De Broly No sé qué carajo Ahí va Toma Combo Unbreaker ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Vegeta? Oh, no... No, tiene... Ah, no, tiene la voz de Cooler No, sí, obviamente Tiene la voz de Cooler Ah, la verdad Que era Cooler El que me había tocado Era Cooler Bueno, pero no No es Cooler Es un Vegeta Parece que se han olvidado De los audios Nada más Pero igual Tiene la apariencia De un Vegeta Mira, es que Kakaroto Pelea como... Oh, Vegito Me parece que tiene Los movimientos de Vegito Uy, carajo Uy, casi A ver, vamos a ver Vamos, golpea No, no se la comió Pero bueno, no importa A ver Este Kakaroto Como les digo Tiene la voz de... De Vegito No sé si es Kakaroto Que utilicen otra oportunidad No lo sé Ahí va Toma No, no sirve de nada Utilizar eso Muy bien Kakaroto A ver No Uy, cuidado Cuidado, cuidado Ah, epa Ahí está Toma Combo Spray Muy bien Vamos Ahí, no Golpea No Uy, es rápido Es veloz Pero no, no suficiente Para ganar Hay que recuperar otra vez Ahí, buena contra Hay que recuperar Lo que viene a ser La movilidad de antes Como estoy un poco ahí ¡Máximo poder! Como estoy un poco retirado Del Tenkaichi A veces Qué fuerte Acá estoy Ya te había cagado Bueno Vegeta Combinado con Cooler Bueno, tiene la voz de Cooler Porque obviamente personajes Ahí ¡Ole! Bueno Igual es lo mismo Casi es lo mismo Si me hubiera agarrado ahí Toma Mis pataditas van Pataditas vienen Ya ves Como se mueve como Bellito Se me ve como Como el gran Bellito Pero no es Bellito Kakaroto Toma Con rebote Toma Ahí No Y tenía que Tenía que joderme una ¿No? Aunque le dura bastante Ahí la Ahí está Toma Le dura bastante Lo que es la El máximo El combo Ahora sí Otra vez El máximo poder Oh No, no, no No, no No puede agarrarme Obviamente Vamos a ver otro paseo Vegeta Bueno Ahí está Toma Carajo Siempre lo mismo Siempre lo mismo En la máquina caña Pero no se deja Hacer muchos combos seguidos Pero bueno No importa A ver Ahí le agarramos la espaldiña La espaldiña La espaldiña No se regala en el jueguiño La espaldiña no se regala No se regala Menos en este juego Casi ningún juego de Dragon Ball Se regala la espaldiña ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no Hasta en el Ryan Glass No conviene Porque si te cagan de un poder En el Ryan Glass Ahí te joden Ajá Cagaste Vegeta No ¿Qué haces? Me devuelve mucho Tirar el poder ¿Por qué? A ver Otra vez Máximo poder No sé Solamente necesita dos Para chetarse Ya cagaste Vegeta Ya cagaste Ya cagaste Ya cagaste La gente quiere No Mira no se dejó Quería hacer las pataditas Este No Quería hacer las pataditas Ahí No Y otra vez No se deja hacer las pataditas lunares A ver ahora Ahí está No No le llegó a caer No Ah bueno Se va todo solo No importa No te le iba a mandar el máximo Child Es Child Es uno de la familia de Freezer Ah ¿Qué es esto? Es este Es Goyito Goyito Es un bolsoyaguin Goto Otra vez Este que no me tocó Antes creo Golpejero Para el Dragón Interdimensional Porque no se ve Bueno Ahí está A su madre Baja bastante Le bajó casi una barra de vida Así nomás A ver vamos a ver a este Child Aunque este Child es raro Porque tiene la Tiene una ¿Cómo se llama? Una aurora Una Carajo La aurora como Tiene la aurora como Púrpura ¿No? Deja 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 Igual Goyito es mucho más poderoso Bueno Goyito creo que es Creo que es un Goyito Es mucho más poderoso Pues o sea No hay comparación Entre Goyito Y este insecto Este antepasado Del cabrón de Freezer Ahí va Pataditas lunares Al estilo Goyito Aunque no se vieron bien Pero no importa A ver Veamos 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 Eso es todo Eso es todo Toma Combos Spraker Muy bien Ahora no es suficiente Para acabar contigo Si este Goyito Ya lo había utilizado Antes En un gameplay Creo que De la lotería Que había subido Hace poco Creo que se me había salido Este Goyito 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 Carajo A ver A volar Child Acabalo rápido Acabalo rápido Ahí van los Combos No Y una Tenía que esquivarme El huevón este Bueno no importa Solo necesito uno Para chetarme Así que estoy en ventaja Así que contra Child No va a ser difícil No Ni siquiera así Le puedo librar Del poder de Bellito No le hace daño No le hace daño Obviamente Si Bellito Es mucho más Bueno Goyito es mucho más poderoso Que él O sea Eso es obvio Ahí No anda en corta Solamente eso Te pudo salvar Cuidado Este Goyito Es muy fuerte Transportación De ahí Ahora ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? No Y yo se vaya a laguear No no Ni siquiera Ni siquiera veo Huevón No veo Pero bueno No importa A ver Toma Ah carajo Cuidado Uy Ole 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 Desaparece tú 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 vas a desaparecer Toma Los combos Breaker T El Crank Y se volvió Y me voy a esquivar Toma Ah no lo veo No lo veo Pero ahí con la justa Sin ver casi Porque no veo el personaje Por la aura que tiene ahí Toma Ahí va No ha terminado Eso No ha terminado Toma Pobrecillo Pobrecillo No le llegó a caer El Grandchild Toma Doble Ahí otra vez No Ese corrió Que cagón Se corrió Bueno no importa No importa Este Este soporta Todo lo que le den No importa Qué tanto Ahora será tú La bolita de pin poña Depa Ah pero Como está enterito No lo llevo A bañar Se hizo para atrás Y no pudo Pero mira El poder de este gollito Es tremendo Parece que estuvieron Ahí en Como le digo Enterrado en una esfera del dragón Ahí No importa Que me golpee Ya nembra No siente Ah bueno Ahí sí sintió Ahí sí Ahí sí lo cagaron Lo cagaron por abaquito Nomás Pero bueno Igual Qué poder que tiene Qué poder Ah Esos golpes La mayoría de golpes No lo siento Pero a veces sí Cuidado Ojo Algunos Algunos Ahí va La persecución divina Bueno igual Ya no importa Ahí está Oh es un baby Creo que es un baby Yanemba Un baby Yanemba Muy bien Es un baby Yanemba Me parece que No sé si Sí es un baby Yanemba Porque creo que ya He peleado con él antes Me parece No sé No sé en cuál Pero ya he peleado Con él antes A ver Vamos a ver Vamos Vamos Ven para acá Ven para acá Ven para acá A ver A ver Toma A volar Buena 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 Eso Y No llegué Me faltó energía Pero casi estamos por ganarle Yanemba ¿Qué pasa contigo? A ver El Yanemba mismo Yanemba con otro Ahí va arriba Abajo El centro Y adentro Bueno ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? A ver Me parece conocida ¿Qué carajo es? No 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 Se parece a Ah Creo que No sé si A ver Es sangria Creo que Pero no es sangria Ah Es otra Me parece Se parece a Tiene los ojitos así como Como Kiaba O Kaba Como quieran decir Como que tiene un culo en hombre Uno le dicen Kiaba Y otro Kaba Total ¿No? Ahí va No No Se salvó Se salvó Muy bien A ver Ven para acá Ven para acá No tienes como ganarme No tienes como ganarme Aunque son lo mismo Casi tienen las mismas técnicas Solamente que el otro está en El otro está poseído por Baby Bueno Eso es lo que parece Un Baby Yanemba Toma Colitas Van Colitas Vienen Ahí está La teletransportación Ahí está Fui más rápido que tú Soy más rápido que tú A ver la gente No Puta madre Que mierda Hace la manita como Picoro Ven para acá Vamos Yanemba Eso Muy bien Igual tenemos un equipazo Tenemos un equipazo Como para ganar sin problemas Pero mira como corre Mira como corre Mira como corre Ahí Eso Otra vez Vuela Toma No Dale con lo mismo Uy Por Dios A ver La teletransportación Ahí está No me viste A ver No solamente Ah necesito dos Para hacer la teletransportación Necesito dos Ojo Ahí está Calaje Solo ahí Mira No me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no salen? Cuando uno quiere que hagan los copos bien No salen Ah No ¿Cómo que Dios? Ya me había teletransportado Uy Cuidado Qué fuerte Ahí está Ahí está Ahí está Esto no ha terminado Esto no ha terminado Esto no ha terminado Esto no No Cuidado Cuidado Ojo A ver Ven para acá Ven para acá Ya me va Ahí Estoy atrás tuyo Atrás tuyo No Es fuerte Es fuerte Ahí está Listo Ya casi está Proceder rotado Ya hemos sido superiores Creo yo Muy superiores Muy superiores A ver A ver A volar Ahí está Mira 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 Te gustó eso papu Te gustó Te gustó Ahí está Venga para acá Colitas van Colitas Vienen Listo Ahora sí Si tengo el máximo poder Ya lo voy a acabar De una vez De una vez Al impostor este Parece que baby Enemba es más poderoso Uy ahí está Su huevada Uy no Se la llegué a esquivar Pero no No Mira ya lo iba a acabar Ahí ¿Y qué es eso? Gran bola De nan Más cabeza en napa Ahí está Listo Ahí está Allá Es Gine Es Gine Ojo Mira Este venguete hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque parece fuertón Parece fuerte el tipo A mí me gusta como pelea Gine La verdad es muy buena No sé Sus movimientos Todo Me hace recordar a Videl Eso Bien para acá Porque Videl Sé que Videl es mucho cuerpo Cuerpo Pero es un buen personaje Es buena para pelear Ahí está Mira Ahí está La patadita lunar Es el estilo de Gine Ey Buena Ay carajo A mí la pude haber esquivado No No te corres Vigeta No tienes poder Para hacer No tienes como hacer un poder Ey Ey A pesar de que tenga una gran diferencia De poderes Le hace Le hace daño Muy bien Muy bien Muy bien Mira 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 Como que golpea No Eso Obviamente Muy bien Bien hecho Bien hecho En el momento Exacto Toma 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 Cuidado Cuidado Falta Gohan Y falta el Buda Ya Aunque la máquina No ha peleado en orden Ay carajo Vamos No ha peleado en orden La máquina Obviamente Porque este no debería De estar acá Tiene otro Que tiene la voz De cooler Este dice Ah ya Me parece que este es el cooler normal Solamente que el mob no tiene Seguramente no tenía audio Otra vez Caíste en la trampa Vegeta Bueno La apariencia de Vegeta En la voz de cooler Carajo Es tan difícil A veces hacer las contrasetas Pero no importa Acá estoy Perra Aquí estoy Acá estoy Lo siento Príncipe Aunque no estoy Príncipe realmente Porque no tiene la misma voz Uy Cuidado Uy No Mira se te aportó Al mismo tiempo que ya Vamos Y le vas ganando Por ahora Por ahora Yo creo que le puede ganar Le puede ganar No se da la vueltita No se da la vueltita Eh Eh Eso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Príncipe Buena Buena jugada A ver si puedes Con esto Ahí está Ahí cagaste Ahí cagaste Ahí cagaste A ver No No buena Hoy Eh Con la garra ahí Que le está agarrando No importa Ahí buena Buena Que bien peleas Carajo Que bien peleas Muy bien Muy bien Aunque es un poco lenta A ver si es un poco lenta A ver si es para hacer La de eso Vamos No necesita tanto Ah verdad que tiene el dormir No Aunque no es necesario Igual por ahora Ahí está el espíritu De un nasayajin Muy bien Tiene máximo poder Que poderosa es Es muy poderosa Esta chica Obviamente Por eso es la La buena Madre de Kakarot Esposa de Barda Que más quiere Obviamente que tenía Que ser muy fuerte A ver ven por acá Ven por acá Es como Son maduras Como media media Como la de Barda Obviamente con unos toques Ahí rosaditos Eeeh Ah no me esperaba A ver No me dorme de tiempo Pero igual Casi le ganaba Lo comencé a hacer Un poco tarde Toma Otra vez Un dormir O sea con este personaje Le puede ganar A muchas Eeeh Yo creo que es el personaje Femenino más poderoso Por ahora Un poquito más que Videl Porque Videl También es muy buena Peleando Obviamente Obviamente Que Videl No es un mob Y todo eso Pero igual Pelea muy bien Toma Eeeh Eeeh Eso Tombo Breaker A vestido de Chene Acá estoy Acá estoy Ah Carajo Que fuerte es este De Geeta También eh Aunque ya le hemos sacado Bastante ventaja Pero no me deja Ah No me deja llegar Al margen Para acabarlo de una vez Ah Tiene Tiene Ese tiempito Que tiene Que tiene Que se toma Muy bien Vamos 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 Tombo Breaker Ahí Ven para acá Príncipe Muy bien Muy bien Dile Muy bien Muy bien Ay Buena contra Buena Ahí Tombo Breaker Ahí está Se durmió Se durmió Está cansadita Está cansadita Está cansadita Esto puedo cansar No lo despierte El orgullo De Saiyajin Lo siento Príncipe Pero se acabó Tu tiempo Príncipe Ahora sí Creo que se acabó Para ti Esto Más pataditas Van pataditas Vienen Y el amor De un De Saiyajin Ahí está Listo Con esto Se acabó Tiene que aparecer El mejor ¿O no? Ahí está Ah Qué hermosura Qué hermosura Mira Mira cuánta calidad Papo Y toma Buenísima De Saiyajin Qué bien peleas Qué bien peleas Ahí viene el Buu El Buu Maldado Ey Espérate Uy Me rompió la defensa O no Espérate Que no te toca Pelear con ella No se toca No te toca No te toca No te toca Listo Ahí está El Gran Gohan Cuidado Cuidado El Gran Gohan Definitivo Bueno Ya saben Que Gohan Definitivo Ha regresado En el Dragon Ball Super Bueno Para los que ya No hayan visto El capítulo Aunque Aunque duro Que haya gente Que no lo haya visto Al menos No tanto el capítulo Sino que siempre Te spoilean En internet Así que Creo que es difícil Si no hayas visto El capítulo Igual te spoilean Ey Cuidado No Muy bien Me agarra que Gohan Haya regresado Otra vez Al estado Definitivo Creo que es El estado Más poderoso Ya que el estado Definitivo Me parece Que es más poderoso Que el Super Saiyan 3 O sea Supera todo ese poder No sé si era tan poderoso Como el 4 Bueno El 4 no es difícil Ya parece Que se puede A piñar De nuestra formación Porque Como Que paso Que paso Pequeño Buu Aaaaa Aaaaa Carajo Me ganó por poquito Por poquito Por poquito Tapas Quien queda Ah falta Yanemba Ese cabrón Que se salió Ya Yanemba Ya le iba a ganar Fácil Bueno El Buu siempre Es complicado El Buu Como les digo Es de los chetadasos En las Isos Sin Mox Junto al Gogeta Este El Gogeta Se puede salir Cuatro Son los chetados Mira que viene La Contrapapo Quien te hace eso Quien te hace eso Ey Ole Muy buena igual Muy buena Ahí Muy bien Bueno No esperaba menos De Buu No esperaba menos De Buu No se dejó Ahí está No se deja Wevón A veces Combo breaker Aja Bien Bien esquivado Es que sus Como les digo Sus movimientos Son tremendos De Buu Es muy veloce Es muy veloce Eso es lo que Lo que complica A veces Salen las contras Miren O sea Ver 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 Carajo No me dejan a ver Estoy querido Que me deje ver Que me deje Ahora voy a pelear En serio Ahí está Ahora sí Toma Ahí Levántate Carajo ¿Qué haces ahí? Ahí Ahí nomás Eh Fallaste Fallaste Toma Ahí está Muy bien La espaldinha No ¿Cómo se dio la vuelta Tan rápido? ¿Cómo se dio la vuelta Tan rápido? Espera Déjame Pelar En serio Ya casi Te tengo Solamente Un poquito más Y te gano Un poquito más Y te gano Ahí está Buena contra No La segunda jugada La segunda jugada No, no, no Pensé que se me ha dormido Te gano Te gano Te gano Valdito Que de rápido Que de rápido Por abajito Por abajito Ven, ven, ven Ahora ya comenzó No sé Ya comenzó A qué le digo Ya le dio la vuelta El resultado En qué momento No veas que utilizo el sueño En qué momento Utilizó el sueño No lo vi Ey, bueno Me hacen a contra Ya Ya este es el chetado Del equipo Este es el chetado Del equipo Me refiere No Me refiere En los poderes Que utiliza No, no jodas No jodas No jodas Oh, oh Cuidado Ven, ven Puta madre En serio Ah No 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 No, no, no No Parece que se Hoy No sé O sea Me parece que Me parece que este bus Como que Como que se duerme Y recupera rápido La vida O no No sé O sea Utilizó el sueño Pero como que Si se recupera En la vida Ah, manita tramposa Cuánto todavía Sigue en la vida Azul O sea Qué le pasa Qué le pasa A este bus Está tan loco Que está chetado Mira, recién le veo La vida verde Me parece que Es un sueño Que he utilizado Si surtió efecto Porque hace rato Hasta que Ya hace rato Era para que estuviera En la verde Ya Ya ven Ya ven Cuidado Rápido 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 Ahí está Ahí está Como que se duerme O sea Se recupera más rápido De lo que debería Más rápido De lo habitual Acá estamos Sorpresa Toma Ahí está Vamos Otra vez Utilicemos el poder No Ya la acabé Ahí Espera 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 El sentido salvaje No era No quería utilizar El sentido salvaje Pero bueno No importa Igual no sirvió Ahí Justamente No sirvió Listo A ver Estabú 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 Este Bu Es un Campero O sea No vale Pues no vale Se está recuperando La vida Muy rápido Y porque está Obviamente Haciendo Lo que viene a ser Y mira Y ahí está Y me corta Y los combos Justo Cuidado No Pude haber esquivado Esa patada Baja 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 Bajo Bajo Baja Baja No 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 Ya ven Al toque Nomás se recupera De vida Alargas Todo Alarga la batalla Buena Buena Casi me cagaba No lo había visto Ya ven Se recupera rápido Más de lo habitual Ya hace rato Lo había visto A ver Voy a tratar de pelear En serio Tendré que volver a hacer En definitivo Para poner las cosas En su lugar Ahí está La espaldiña La espaldiña La espaldiña Aunque no sé No hay mucha distancia De aquí Uy no Se va a chocar en la roca Se va a chocar en la roca Me parece Porque si la mando ahorita A volar Va a chocar en la roca Y no voy a poder Hacer la definitiva A ver No sé No sé No sé No sé No sé Va Va Ahí Ahora Ahora Se me acabó Augusto Cuidado No De espaldas Tabú Toma No Ya hace la segunda jugada No No le puedo esquivar Esa Debería haber esquivado Esa Oh Este wey Mierda Él es un huevada Él es un huevada Y sus trampas Menos mal Menos mal Que tenemos Este Ventaja Si no nos estuviera complicando Toda la La partida Listo Pero en serio Peleas Nano Y bueno No vuelve a salvar No salve encima La pared De mierda Esa Bueno A ver Vamos 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 Ahí Todo el poder Gohan Ahora Ahí viene Ahí viene Tamares No se si A ver Tengo un sentido salvaje Activado Tengo un sentido salvaje Activado Por si acaso Bueno Igual Gohan Ya hace rato Lo hubieran matado Si es que no estuviera Salvándose Con la huevada Que está usando Ahí va Compos Wey Que era ahí No Ahí está El sentido salvaje Que tenía activado Y se va a cambiar Encima Y se va a cambiar El cabrón Encima que ha tenido Una ventajasa Porque ha tenido Una ventajasa Uy No se cuantas veces Se recuperó La vida Ya Eres un sucio tramposo Así es Muy bien Gohan Gohan el invencible Sabe Ya está acabando Ya ahorita le meto El gollito A ver si se va a ver Muy con huevadas Así En un ratito Le ganaría Buena compra Buena buena Ahí va Combo breaker Muy bien Gohan Carajo Ya lo maté dos veces En realidad Hasta ahorita Ya lo hubiera matado Dos veces Ah No Mira Ahí está La contra Ah Mira Se salvó Bien Gohan Huevón Buena batalla Gohan Buenísima batalla Ah Es Gohkan Este Ah Este Corredor Yo pensaba que era Kakaroto Y no Es Gohkan Me había olvidado que era Gohkan Sino que tiene un gran parecido En realidad Me parece mucho El Kakaroto típico De De Un blue Pero no Es Gohkan Yo me acordé Es Gohkan Porque ahorita Le estoy escuchando la bollecita A ver Toma Combos Freighter Por esa pelea Como 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 Pues obviamente A ver Este nano ya me tiene la bollecita También Ultra Genkidama Toma Que mierda ¿Por qué ¿Por qué digo golpe de dragón? No tiene nada que ver A ver Y ahora Tiene este nano Hay que De una vez De una vez Hay que Hay que Reventarlo Le dije Que Esto Le dije Preparado Ahora sí Con un dedo No es suficiente Para romper El culo Ahí está Ahora sí Creo que se acabó Tu tiempo Toma Esto Come Listo Este es muy tramposo Bueno Ahora otro más También A dormir Ya No hay tiempo Huevo Toma Y se acabó ¿Qué dices? ¿Quieres ese equipo ¿Quieres ese equipo? Si seguiremos Pero en la otra Buena batalla Buena batalla Bien hecho Poderoso Gojito ¿Qué les pareció? La verdad interesante El bug Pues hizo trampa Bueno Ustedes le dicen Trampo Que es parte Sus habilidades ¿No? Si lo hubiera hecho Dios Y ya estarían llorando Y viendo Ay no Este usa La regeneración Y bla 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 Eso no importa Pero bueno Gamer De Dragon Ball Z Ya saben Y de las insos chetadas Que están interesantes Díganme si quieren Que siga con las insos chetadas O vamos cambiando ya Bueno Vamos a ir cambiando por ahí Ya saben que la semana De la lotería Será De esta que viene a la otra Porque los torneos Quitan un poco de tiempo Pero no se preocupen Que tendrán Que tendrán mucho de eso Así que nada Gracias por su tiempo Y gracias Total Chao Chao Muy bien pues A ver 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2